Este 10 de agosto, la Iglesia Roca de Salvación de la Cuesta de Corredores le invita al concierto de música cristiana con el guatemalteco irradicado en Houston, Estados Unidos, Juan Carlos Alvarado. La actividad se realizará en el gimnasio de Liceo de Ciudad Negli a partir de las 4 de la tarde. Además, estará el salmista Fabrizio Alvarado y el grupo musical Sedientos de su presencia. Vamos a tener un concierto con Juan Carlos Alvarado, él es un cantante guatemalteco irradicado en Houston, Texas y estamos haciendo el esfuerzo para tenerlo acá en esa fecha, el 10 de agosto, en el gimnasio de Ciudad Negli. ¿A qué hora se estaría iniciando el concierto? Ok, el concierto está iniciando a las 4 de la tarde. Cuénteme, ¿dónde pueden adquirir las entradas? Ok, las entradas están a la venta en el edificio Colosal, en Lucero Tour, en Asociación Río Nuevo y en Iglesia Cuarangular y Iglesia Manantial de Esperanza. ¿Cuál es el fin de realizar este concierto? Bueno, el fin que tenemos nosotros ahorita es, el fin que tenemos es, primero bendecir a la iglesia y en segundo también estamos con un proyecto de construcción de nuestra iglesia también. ¿Cuál es esta iglesia y dónde está ubicada? Está ubicada en Paso Canoas, Roca de Salvación. Pero aparte de este señor, de este cantante, ¿ustedes traen a alguien más? Sí, claro, vamos a tener al salmista Fabricio Alvarado, muy conocido acá en la zona y muy querido. También va a estar un grupo que se llama Sedientos de su Presencia, que va a estar siendo, ¿cómo se llama? Va a tener otros músicos también de la iglesia Oasis de Esperanza. ¿Cómo van las entradas hasta este momento? ¿Llevan algún corte? Sí, hasta el momento no hay un corte, realmente no hay un corte ahorita, pero sí está teniendo, estamos vendiendo bastante en este momento, pero no hay un corte así como oficial de cuántas entradas tenemos vendidas. Esta vez pues estamos participando como patrocinadores de este bonito evento, es algo pues que desde que nos dijeron nos sentimos interesados porque es algo positivo para la comunidad. Y estamos pues tratando de organizar, de poder ayudar en lo que se pueda al pueblo. Sergio, entonces quiere decir que el Lucero Tour no es solamente hacer excursiones, ir de viajes a Costa Rica y otros países, sino que también ustedes se proyectan a este tipo de eventos. Sí, correcto, todo lo que sea bien para el pueblo, para la comunidad, pues ahí vamos a estar nosotros presentes. Sabemos que son actividades positivas, nosotros estamos agradecidos con Dios porque hasta aquí nos ha bendecido mucho y tenemos que dar algo de lo que nos ha dado.